Echamos muchas ganas, pero lo que está chistoso es la vez que me invitó a tocar el Instituto Mexicano del Sonido. ¿Por qué me invitaron a tocar, güey? Mi papá hizo un festival en Tijuana, que era para 10 mil personas. Tocó Blood, Sweet and Tears, Alan Parsons Project, Cuca, Kinky, Pastilla, unas bandotas. Y yo fui con las poderosas Toñas, que tocamos como Happy Punk, según nosotros. Y nos lleva mi papá, pero mi papá como para ayudarnos nos puso en un horario. Nepo Baby. Nepo Baby. Nepo Baby. Nepo Baby nos puso en un horario, que salió por sorteo, nos puso en un horario como medio estelar, güey. Pues para que vieran a su bebé saurio, a su bebedonte acá rompiendo. Nepo Baby, güey. Sí, güey, pero tú estás consciente que cuando abres un festival o cuando abres yo con el IMSS, abrimos muchos shows, la gente paga por no verte a ti, güey. Es muy raro que la gente diga, vamos a ver al abridor. Y pues aquí menos, güey. Entonces nos fue de la chingada, güey. Encontramos un güey, yo tenía un amigo que era como peleador de la, bueno, de una UFC, como una UFC piraña. Y me decía ese güey, oye, tengo un programa, cuando estén tocando, me puedo subir al escenario y me aviento, güey. Y le dije, va. Entonces estábamos tocando la primera canción, nadie nos aplaudió al chile, porque había poquita gente, había como tres mil personas. Porque le fue de la chingada a mi papá y a otro tío. Pero para mí, güey, pues yo tocaba en el garage de un güey, pues no mames, cuando veo tres mil. No nos aplaudieron, pero nadie nos mandó a la chingada. Entonces de repente le digo a este brother, me dice, ¿me puedo aventar? Sí, aviéntate. Y cuando corre, pues le dio culo, güey. Pues imagínate, en Tijuana, pues había pura banda pesada, güey. Se asomaron y la mata viejita, Chucky, Freddy Krueger, ahí en el público. Y le dio culo a aventarse, güey. Entonces empezó a bailar como solo para mujeres. En el escenario, güey. Entonces nos empezaron a gritar, pinches televisos, chinganas. Y nos empezaron a aventar monedas, hielos, güey. Horrible, güey. Y luego el vocal, digo, un integrante de la banda, de las poderosas Toñas, creo que dijo, pinches nacos, por eso viven aquí, o no sé qué, no me acuerdo, güey. ¿El que falleció? Sí, güey. No me acuerdo qué pasó y pues la gente se puso un poquito punk con nosotros. Se armó un desmadre espantoso y yo volto y me hice mi mamá llorando. Estaba llorando por dos, porque mi papá había perdido todo su barro y porque su bebesaurio estaba chillando y le estaban aventando mamá. Y de repente me dice mi mamá, ves las jefecitas chulas, me dice mi mamá, mira, mijito, no está tan mal, güey, la banda le está haciendo así, güey. Y cuando volteamos, estaban así, güey. Entonces pues yo sentí horrible, se bajan, se bajan del escenario y me dejan solo. Solo, pasto. Y ahora sí que me eché un solo, solo. A mi nivel empecé... Empecé a tocar como pude. Y me empezaron a aplaudir, pero yo estaba llorando, güey. Así todo así de, ya tiro mis barbies, ya no juego, hijos de su puta. Estaba llorando, güey. Me eché un solo y al final empezaron a gritar, ¿qué se queda? Y me aplaudieron y en la rola dos, güey. Nos bajamos. Luego nos entrevistan para una televisora como local de Tijuana y cuando nos entrevistan, pues me salió el cantinflas que le sale a todos, güey. Me dice el cabrón, ¿qué opinan de que los bajaron? La primera vez en mi vida que me entrevistan, güey. Y yo subo arriba, abajo, abajo, invento un invento. Pura mamada, empecé a decir, güey. Y llorando, horrible, güey. Luego veía a mi papá y mi papá, pues no estuvo tan horrible, güey. Horrible, pues mi mamá se puso un pinche pedón loco, güey, de que decía... Fracasó mi marido, mi chavo, güey, ¿no? Entonces nos vamos a Tijuana, digo, nos vamos a San Diego, que lo más bonito de Tijuana es San Diego. Sí, sí, sí. Nos vamos a San Diego y ya mi papá, si quieres que te compre un Nintendo, un Pokémon, ¿sabes qué me llevaba a la vez? Y cuando regreso, mi universidad truena, güey, porque pinche tranza del dueño. Se pela, güey, y salió hasta con López Dóriga en el Reforma en la... Entonces me quedé sin un... me truena mi exnovia. Es que también estudiabas en pinches producciones Babel, papi. Sí, güey. No chingues, güey. La neta, si producciones ACME, güey, neta. Y cuando regreso... Oye, perdón, estaba jalando bien el aire, güey, hace un calor terrible, güey. ¿Se está ahí enfriando eso? Si no, recuérdame, recuérdame bajarles el sueldo. No, estamos... Bájale un poquito de ahí abajo, papi. La pestañita esa, bájase un poquito, poquito, poquito. Ándale, por ahí, gracias. ¿Y luego, amigo? Ya se me olvidó que te estaba diciendo. A mí tampoco me acuerdo. Ah, que se habían ido a San Diego. A mí tampoco me acuerdo. Que se habían ido a San Diego. Ah, que no. No, no es cierto, que la universidad, güey. Me tronó mi exnovia, me sacaron de... La universidad tronó y me quedé sin las toñas. La Isel, la universidad de Isel, güey. Que las toñas, a lo mejor, y ganábamos un Grammy o algo, güey. Entonces me quedo sin nada y de repente... ¿Pero por qué las toñas tronó, güey? Ah, porque nos peleamos horrible, güey. Ese día, pues nos mandamos a la chida. Pues, ¿cómo chingados dices eso? Tú, no sé qué, un desmadra. Entonces cuando regreso, estoy todo así, güey, dado a la chingada. Y suena el teléfono y me marca. Estoy con mi mamá viendo la tele en la cocina. Pues tiene como 22 años. Y me dice mi mamá, oye, Paco, te marcan. ¿Quién? Mario Torres, güey. ¿Quién es? Pues que te vio tocar en Tijuana. Dije, hijo, nomás falta que se burles, hijo de su puta, güey. Y contesto, le digo, ¿qué pasó, mi Mario? Mucho gusto. Me dice, oye, yo te vi tocar en Tijuana. ¿Mario Torres era el de Caimán? Ajá. Y me dice, y me impresionó las tablas. No el nivel de Bataco, no, no, no. Las tablas de, pues que vi que estabas chillando, güey. Y que vi que el partido iba 15-0, güey. Por favor, los otros. Y me dice, me impresionó las tablas que tuviste, pues, de tocar la Bataca y bajarte, güey. Y, ¿te gustaría entrar a tocar una banda? Y yo, sí, ¿cómo se llama? Instituto Mexicano del Sonido. Era 2006, güey, imagínate. Y le digo, ¿y es, güey, es que toca? ¿O qué? Y me dice, ¿sabes lo que es una secuencia? No, güey. ¿Sabes usar metrónomo? No, güey. Nada. Me dice, pues, ven, te paso un disco, te los aprendes y llegas. Entonces, me mandan el disco como electrocum. Y me dije, ¿cómo se toca esta mamá? Y yo bien nervioso, güey. Aparte, venía de que dos mil, güey, me aventaran limones, güey. Y pinches hielos, cabrón. Entonces, empecé a ensayar las rolas. Y el día que los conozco, llego, güey. Y estaba Camilo. Tiene una casa preciosa en la Roma. Llega la casota, güey. Camilo Lara. Ajá, Camilo Lara. Y yo llego con mi coche, mi Bataca en la cajuela. Me bajo. Pues, estaba nerviosísimo, pasto, nerviosísimo. Y me dice, hola, ¿cómo están? Vamos a presentarnos. Y yo dije, ¿qué verga les voy a decir yo, güey? Pues, bueno, dice Camilo. Yo me llamo Camilo Lara. Estoy en trabajo en M Music, de padrino. Llevo unos cuantos años, tal, tal, tal. Luego, dice otro, yo soy K. Karim. No me acuerdo cómo se apiedaba. Mendoza. ¿Qué remix? Ajá, yo hago tal, tal, tal. Y luego dice, yo soy Andrés Sánchez. Entonces, yo fundí una banda que se llama Titán, con Jay de la Cueva y el Silverio. ¿Cómo se llama este, güey? Sí, 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 este, sí, sí, Silverio. Bueno, el otro nombre de Silverio. Y nos fuimos de gira, y luego voy yo, güey. Si toco con las toñas. Julián Lede. Toco con las toñas y me aventaron hielos estos cuantos. Imagínate, güey. Pero en mi cabeza dije, pues, inventales, güey. Pues, que pinche Beethoven y tú se conocían de morros. Dije, inventales algo o diles la neta. Y así te van a dar cuello. Y les dije, pues, la neta, llevo muy poquito tocando la batería. No sé leer partituras. No sé lo que es una secuencia. No sé tocar con metrónomo. La única vez que me he subido a un escenario así grande fue en Tijuana y nos aventaron un chingo de madres. Pero, pues, cuando estuve en el escenario me di cuenta que me quiero morir aquí, güey. O sea, nunca había sentido como tanta plenitud de decir, aquí me quiero morir. Y se me quedan viendo todos, güey, como esperando a reírse, güey. Así, ah, ¿verdad? No, güey, yo estudié enfermata. No, güey. Cuando me quedé callado, no, este culero está diciendo la verdad, güey. Güey, pues, vamos a ensayar. Y se me olvidaron mis audífonos, pinche pasto, güey. Entonces, ensayamos con las bocinas en un cuarto, güey, que rebotaba todo el audio. Entonces, yo no escuchaba la secuencia, güey. Entonces, por más que querían, tocaba quedito y no escuché. Toqué horrible, güey. Y me fue a mi casa casi chillando. Les dije, no, no soy para esto. No sé, voy a ser investigador o algo, güey. Pistología y gateo, voy a estudiar una mamada. Ya, güey, chinguen. Mi papá, tranquilo, a ver, tranquilo. Entonces, el segundo ensayo me llevo los audífonos. Y pum, y poca madre, güey. Y estuve como seis años, seis, siete años con el James tocando, pero me dijeron, aguas, Paco, porque te va a cambiar la vida de una manera radical, güey. Y el tema del alcohol, de las drogas, de la fama, de las mujeres, si no lo sabes manejar y si emocionalmente estás mal, pues, puedes tocar fondo. Que eso fue lo que no escuché. Que ahí fue donde no hice caso, güey. Me puse en modo a vivo, chingueso, man. Pero, pues, así fue como entré, güey. Y la neta, pues, está cagada la historia, güey, ¿no? Porque mi primer show, mi primer show, pasto, la primera vez me dicen, tu primer show va a ser Vive Latino, güey. Yo voy al Vive Latino desde el 98, güey. Creo que fue el primer año del 98, güey. Y voy al Vive Latino a todos. ¿Y cuál es el sueño? No, pues, el siguiente año, ¿no? Ahí voy a estar, güey. Y mi primer show, Vive Latino, güey. Bueno, tocamos en Cuatro Vives Latinos, tocamos en Coachella, Lollapalooza. Nos fuimos a más de 25 países. Alternamos con Killers, Kings of Leon, Gorilas. Conocimos a Radio Jetta.